Ciclismo de la Ciclismo Un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Tenemos que abrir esta previa con un abrazo y nuestro pésame a toda la familia, compañeros de equipo y conocidos de Gino Mother, que desgraciadamente hoy nos ha dejado tras sufrir una caída en el descenso de la quinta etapa del Tour de Suiza. Descanse en paz, Gino Mother. Muy bien, y no toca otra que sobreponernos. Tenemos que sobreponernos, la vida continúa, aunque hoy tengamos un peso sobre nuestros corazones y quizás pocas ganas de ciclismo. Pero también tenemos que hacerlo por los que se quedan, por los que también tendrán en su recuerdo a Gino Mother. Por tanto, seguimos. Hoy queríamos hacer la previa, queríamos hacer la previa ayer, perdón, pero hasta hoy nos han publicado las prelistas de corredoras inscritas en este Tour de Suiza Women, nueva carrera, World Tour femenina. La última antes del Giro Done, que se inicia el 30 de este mes. Por tanto, puede ser un buen test y una puesta a punto para afrontar la carrera italiana. Será del 17 al 20 de junio cuando se dispuse esta cuarta edición del Tour de Suiza Women. Si queréis, cuatro detalles sobre su historia, su corta historia. La primera edición se disputó en 2001 y la victoria fue para la americana Kimberlin Baldrick. Fue una edición que se disputó en cuatro días y con cinco etapas. La primera tuvo dos sectores, un prólogo y una en línea. Tuvieron que pasar 20 años para volver a ver la carrera. En 2021 volvió al circuito femenino en la categoría 2.1 y con solo dos etapas. La victoria fue para Lizzie Dainan. En 2022 subió de categoría a 2.pro y pasó a ser de cuatro días. La ganadora fue Lucinda Branagh. Y este año, pues este año ha vuelto a subir de categoría y ahora es de categoría World Tour y mantiene los cuatro días de competición. Antes de entrar a explicaros el recorrido, quiero aprovechar este momento inicial para invitaros a que os hagáis fans de ciclismo de ayer y hoy. Tanto los que nos estáis escuchando por el podcast como los que nos escucháis por YouTube. Lo podéis hacer desde iVoox. Podéis pasaros por iVoox haciendo clic en el banner azul donde pone apoyar. Allí decidís qué cantidad queréis aportar al programa. El mínimo es 1,49€ y con ello los privilegios de no tener anuncios en nuestros episodios. Pero lo más importante, tener acceso a todos los episodios especiales para fans y sobre todo también una forma de mantener el proyecto vivo. Muchas gracias a todos los que mes a mes apoyáis este proyecto. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con el recorrido y aquí tenemos la primera etapa. En principio, etapa para corredoras rápidas, aunque ya se sabe que los desniveles acumulados en las carreras utilizadas pasa factura. Hay terreno para intentarlo y atacar y más en una etapa de solo 56 kilómetros de recorrido. La verdad es que un tanto extraña, ¿no? Que solo tenga 56 kilómetros. Vamos a ver lo que puede dar de sí. La segunda etapa es una crono. Es la crono de 25,7 kilómetros, la misma que tendrán que salvar los hombres este sábado. Y nada, con una parte final dura porque hay que subir 1,9 kilómetros al 7,7% cuando aún queden unos 7 kilómetros para llegar. Y yo creo que lo peor viene después un falso llano, donde se suele, pues eso, ganar más tiempo en ese falso llano o perderlo, como se quiera ver. La tercera etapa. La tercera etapa es un recorrido interesante para intentar recuperar o sentenciar. Pues el alto de Riker, a 6 kilómetros, al 4,3%, se corona a solo 11 kilómetros de meta. Podría ser un buen punto para intentar romper la carrera. Ahora, antes tendrán que, otra oportunidad, porque tendrán que subir un punto de primera, el Seatberg, de 4,2 kilómetros al 5,6%, aunque este se encuentra a 51 kilómetros de meta. Es decir, que si quieren empezar las hostilidades un poco temprano, ahí en esos últimos 55 kilómetros, se puede liar y se puede liar gorda. Y la cuarta y última etapa, que se nos antoja por perfil la decisiva, junto con la Crono, serán 1.780 metros de desnivel, con un terreno casi sin descansos desde el inicio. Yo creo que es suficiente terreno para intentar una emboscada y destrozar la carrera. Quizás el punto decisivo sería la última cota, el Ebat-Kadper, de 3 kilómetros al 6,1%, que se corona a 11 kilómetros de la meta. Muy bien, pues, visto el recorrido, lo que podemos hacer ahora es pasarnos a comentar un poquito las corredoras favoritas o las corredoras importantes de la carrera. Y vamos a empezar por el Trek. Defensor del título. Lo han obtenido las últimas dos ediciones. Vienen con un buen equipo y con varias piezas que podrían tener su oportunidad de lograr una victoria final. En principio, tres corredoras que se defienden bien en Crono, Elisa Longo-Borghini, Lizzie Dainan y Amanda Spratt, y una que no lo hace tanto, Gaia Realini. Longo lleva sin correr dos meses, seguro que entrenando para lo que viene, el Giro, donde seguro tendrá ganas de lucirse. Es una corredora que no suele fallar en las vueltas por etapas y debería estar en la pelea por la victoria final. Lizzie Dainan, cada vez está con mejores piernas. Lo demostró la pasada Ryan del London Classic, ganadora de la carrera, del Tour de Suiza, como hemos dicho. Podemos esperar cualquier cosa de esta gran corredora. El recorrido le viene como anillo al dedo, si quiere atacar y romper. Por tanto, a esperar a ver qué pasa. Amanda Spratt, tampoco le va nada mal el recorrido, pero alguna tiene que trabajar. Aunque ya sabemos que el Trek suele dar oportunidades a terceras, incluso a cuartas oportunidades. No la descartemos para nada. Gaia Realini. Lo tiene un poco más difícil al no tener un final en alto, pero podría aprovechar las dificultades montañosas para intentar recortar lo que perderá en la crono. Con todo, no esperamos verla en la pelea, viendo además las compañeras que tiene y sí poniéndose en forma para el Giro. También no nos podemos olvidar de Woody Chapman, que sin ir más lejos, el año pasado acabó cuarta en esta carrera y se defiende en crono. Otra posibilidad para el Trek. Déjame añadir que el Trek no ha confirmado todavía su equipo y si hubiera algún cambio muy importante, ya sabéis que en nuestro Telegram, ciclismo de ayer y de hoy, allí lo comentaremos o incluso en los comentarios. Y nos vamos a uno de los equipos favoritos, al Trek, Segrafredo. Aquí tenéis la alineación. No se queda atrás a la hora de presentar un buen equipo. Tenemos a Denny Bollering, que es imposible quitarla de las chilenas como favoritas. Pero tenemos la extraña sensación que podría intentar alguna cosa para que la ganadora fuera Malen Reuset. Malen es una de las mejores croners y si tiene un buen día en esa segunda etapa, debería dejar casi vista para la sentencia de la carrera. Además, sabemos cómo las gasta en terreno como el suizo y estamos viendo que este año incluso se le está viendo mucho mejor a la hora de afrentar subidas duras. Denny Bollering también es muy buena en crono. Hay terreno suficiente para hacer daño y ¿qué nos esperamos? Pues quizás nos podríamos esperar uno o dos otra vez. Denny Marlen, Marlen Denny. Podría ser una idea. Nos pasamos por Movistar. En principio viene con Frozen Mackay, sexta el año pasado, bien en crono y muy bien en terreno ondulado, como el de este Tui de Suiza. Parece que debería liderar Movistar en esta carrera y estar protegida para los momentos importantes. Pero, cuidado, no nos olvidemos de Catherine Alereo, después de su fantástica Vuelta a Andalucía, donde ganó de forma sorprendente con un ataque a dúo en la última etapa. Parece que se ha reencontrado con esa corredora que conocíamos en 2021. Además, buena crono, bastante similar a Froge Mackay. Dos bases interesantes para el equipo. También tendrá la compañía de Arlen y Sierra. Hace años ganó un prólogo. Pero también es cierto que hace tiempo que destaca más por ser una corredora de equipo que por ir a buscar las generales. Por tanto, lo que podríamos hacer es apuntarlas quizás para un momento de sprint. Ok. Luego, tenemos al Fénix de Keunig. En principio, un par de corredoras. Queremos señalar al Yara Castellain. Necesitaría un poco más de dureza para poder contrarrestar la pérdida que puede tener la Cloro, pero seguro que estará delante en las etapas como la cuarta. Y quizás podemos pensar más en Ingin van der Heiden. Sí, la otra corredora de ciclocross. Se le da mejor la crono y tampoco lo hace mal en las etapas que presenta este Tour de Suiza. Por tanto, vamos a estar atentos a estas dos corredoras del Fénix de Keunig. El que trae también un equipazo. Y este sí que está confirmado. Y me parece que no se salva ninguna de señalar el Selcáñor es Serran Razi. Podríamos empezar con Katia Neliadoma. Está en forma. Hizo una buena chulia. Se defiende en crono. Ya sabemos lo que le cuesta ganar, pero debería estar luchando por el podio. Luego tenemos a Ricarda Baumfein. Keunig viene con todo, ya lo hemos dicho. La gran atracción de la pasada vuelta. Acabó quinta y estuvo muy presente en los momentos importantes. Se defiende bien en crono. Ha sido campeona sub-23 alemana. Aunque aquí tendrá que compararse con otras grandes crones. En su última carrera internacional, Lotto Turing en la Indie Tour tuvo que abandonar por problemas estomacales. Después de lo que hizo en la vuelta, muchos ojos estarán clavados en ella. Paulina Rojia, tercera el año pasado en esta carrera. Se le da bien la crono. Se le da bien el recorrido que se ha presentado. Está en forma. Debería también estar en la pelea. Elie Chabey, viendo sus otras compañeras, vamos a ver qué protagonismo puede tener. En principio, la pega podría ser la crono. Y hay otras corredoras mejor que ella. Pero en el terreno ondulado ya sabemos cómo se las gasta Elie Chabey. Y además juega en casa. Y para rematar el equipo, tenemos a Agnieszka Smaika Sonja. Quizá junto con Reuse, de las mejores croners. Y se defiende muy bien subiendo. Menudo Gali Matías tiene cañón para decidir quién ganará o quién puede ser la jefe de filas. No sé, seguramente a lo mejor la crono lo decide. O ya veremos. La cuestión es que van a estar dando mucha pelea. El team Jaiko Alula. En principio, vamos a señalar a Ruby Rosane Gammon. Buena croner, buena en terrenos escapados, buena punta de velocidad. Parece una corredora bastante completa para este tipo de carreras. Además, lleva un año interesante. Sobre todo en las vueltas por etapas. Quizás también, no sé, podríamos a Alessandra Malny. Pero le cuesta un poquito más en la crono. Nos vamos a DSM, que en principio viene con Julien Labuc. Es una buena croner. Debería hacerlo bien para luego intentar romper en el terreno el que se le da bastante bien, que es este terreno ondulado. Ella es más ardenera que escaladora. Hizo una buena vuelta. Vamos a ver cómo se le da a esta carrera. Otro equipo que viene también con buenas corredoras y con varias posibilidades es UAE. En principio, vamos a destacar un par. A Olivia Barril, novena el año pasado, se defendió en crono. Es buena filtrándose en este tipo de recorrido tipo clásica. Está en buena forma y esperamos, esperamos que esté delante. Y no descartaríamos a Eleonora Camila Gasparini. Se defiende bien en crono, tiene punta de velocidad y se mueve bien en estos terrenos más escarpados. Y también, ¿por qué no? Tenemos a Marta Bastanelli. Marta Bastanelli no sabemos hasta dónde puede llegar. En principio, la primera etapa y quizás la tercera se le da muy bien. Y siempre tenemos en nuestros pensamientos a Mikaela Harvey, aunque todavía no hemos visto esa Mikaela Harvey de sus primeros años. Cofidis, en principio, viene con cara a Copperwood. Corredora muy completa. El año pasado fue séptima y está teniendo un buen año. Es una opción bastante clara para ocupar el top 10. Y quién sabe si dar un saltito más. Siempre podemos esperar algo más de clara. El Standard Rochelage Chanteret Maritim, Dios, viene con Lotte Klaes. Lleva una muy buena temporada. Quizás el problema será entrar en el top 10 por la crono, que en la crono no se le acaba de dar tan bien. Pero por lo que respecta a etapas importantes, debería estar incluso en el grupo de las 10-15 últimas elegidas. La verdad es que se está moviendo muy bien esta chica. Israel viene con Carlis Stelz, como siempre será su baza para este tipo de terreno más difícil. Dos inconvenientes. No suele hacer buenas cronos y viene de recuperarse de una dura caída. Antes de eso estaba haciendo muy buenas posiciones. El Jumbo. Jumbo Visma viene con Amber Crank y Eva Van Haar. Deberían ser sus dos bazas para la general. Perfiles bastante parecidos en cuanto a crono y terrenos escarpados. Las dos con formas parecidas tendrían que lucharlo bastante para estar en el top 10. Pero no las descartemos. El equipo. Voting with Kevin Ambedo. Contarán con Sara Casasola, otra corredora de FX. No lo está haciendo nada mal este año y tampoco lo hace mal en crono. Otra de las que tendrá que pelear duro en principio por el top 10, que sería todo un éxito, un exitazo para este equipo. Y aquí queríamos apuntar que está la segunda española, porque la primera española será Sara Martín, que corre en Movistar. Y aquí la segunda española que correrá. Marta Romance, de 23 años, fichada hace poco, pues estuvo corriendo en el desaparecido FAQ. Y ahora nos vamos al Arkea, que en principio tenemos dos nombres. Daniele de Francesco debería ser una de las mujeres de Arkea, de las protagonistas. Viene en crono, viene en modo clásica. Empezó como un tiro la temporada, si lo recordáis, con el ZAP. Y parece que poco a poco está cogiendo de nuevo ese punto. Y luego Megan Armitage, también podría hacerlo muy bien. La ganadora de la vuelta a la Extremadura, de la vuelta a Extremadura. Quizás pueda fallar un poco en crono, pero se le da muy bien también el terreno ondulado. Muy bien, hasta aquí un poquito lo que sería el repaso de las corredoras. Ya os hemos dicho, no está cerrado del todo la participación, pero no creemos que varíe mucho, porque era la prelista. Vamos a haceros un resumen. En principio, favoritas para la victoria, Danny Bollering y Marlene Reus. Lo veríamos más o menos claro entre una de las dos. Top 3, Elisa Longoborghini, Katia Nemiadoma. Top 5, Elisi Dainan, Paulina Rogiaes, Florian Mackay, Ricarda Baumfein, Katerina Leleu y Russi Rose Gaenmon. Y top 10, dejaríamos a Amanda Spratt, Ingrid van der Heinden, Elisa Chavey, Clara Copenburg, Olivia Barril, Julien Labu y Alneska Skalniak-Soycha. Pues estos serían los nombres. Esta sería la carrera. Hasta aquí la previa del Tour de Suiza Women, que creemos que puede ser una buena carrera, que puede estar interesante. Recordaros que tenemos nuestro Telegram en ciclismo ayer o hoy. Nos podéis buscar, jugamos en la Copa en ruta. Ya sabéis también el juego ese que hacemos también para un poco estar al día del ciclismo. ¿Qué 3 corredoras creéis que va a ganar el Tour de Suiza Women? Y luego, en cada etapa, ¿qué corredora va a ganar? Y ya os lo he dicho, también tenemos nuestro podcast, ya lo sabéis, a los que os pasáis por YouTube en iVoox. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora sí, me despido de vosotros. Hasta la próxima entrega. Chao, chao.